El periodo 2019-2023 se ha caracterizado por un avance importante en la acción climática auspiciado por este grupo de gobierno progresista, materializando el pacto de las alcaldías por el clima y la energía, desarrollando el plan de movilidad urbana sostenible, la Agenda 2030, el plan de sostenibilidad turística, destino turístico inteligente y ahora con la Agenda Urbana. La Agenda Urbana es un ambicioso documento estratégico que persigue el logro de la sostenibilidad en las políticas de desarrollo urbano. Se concibe como un método de trabajo y un proceso para todos los actores, tanto públicos y privados, que intervienen en las ciudades y núcleos urbanos y que buscan un desarrollo equitativo, justo y sostenible desde sus distintos ámbitos de actuación. El plan de acción local de la Agenda Urbana de Tías define acciones y proyectos concretos a ejecutar para el desarrollo sostenible del municipio en los próximos años y el plan de implantación de los mismos. Para ello, se han definido 18 proyectos a desplegar en los 10 objetivos estratégicos y 67 líneas de actuación ya identificadas en el marco estratégico. A través de una planificación urbana integral y orientada al futuro, Tías se posiciona como municipio líder en el desarrollo urbano sostenible, siendo los primeros en aprobar su agenda urbana y en la mejora continua de la calidad de vida de sus habitantes. Debemos ser conscientes de que la transformación urbana y el cambio hacia la sostenibilidad solo puede lograrse con el compromiso de todos. Es por ello que esperamos el mayor respaldo político para transformar el presente y el futuro de Tías. Este es un documento que se ha venido trabajando en los últimos tiempos, porque además es necesario tenerlo aprobado para poder participar en toda la estrategia que vaya saliendo de cara al futuro. Aunque la adhesión a este reto es voluntaria, en el ayuntamiento estamos convencidos de que trabajar por un desarrollo urbano sostenible ya no es una opción, sino una obligación para todos. Administraciones públicas, sector privado, agentes sociales y vecinos, debemos asumir nuestra parte para lograr un beneficio común y un compromiso igualitario como miembros de una comunidad consciente de la importancia de su papel individual. El Plan de Acción para la Agenda Urbana de Tías ha contado con la participación ciudadana, invitando a los ciudadanos a colaborar en el diseño de una estrategia que se ajuste a las necesidades del municipio, respetando los criterios establecidos en el decálogo de los objetivos estratégicos de la Agenda Urbana Española. No se trata solo de beneficiarse de las ayudas de la Unión Europea a través del mecanismo de recuperación y resiliencia gestionado por el Gobierno de España. Más allá de eso, debemos ser conscientes de que la transformación urbana y el cambio hacia la sostenibilidad solo pueden lograrse con el compromiso de todos. Y a lo que decía Amado y a lo que dijo la concejal, esto tiene 17, 18 proyectos, 67 líneas. Esto debe de ser un documento vivo, era cuestión de plazo, debe ser un documento vivo y se debe de continuar con un proceso de participación ciudadana y monográfico para ir enriqueciendo el documento. Y ya lo tenemos aprobado. Y nos podremos presentar a cualquier convocatoria que salga a partir del día de hoy. porque esto es igual que los planes de movilidad, las auditorías energéticas y todo este tipo de documentos que se elaboran, que aparentemente no los necesitamos para nada, pero en todas las convocatorias que salgan, si no tienes el documento, no te dejan ni presentar los papeles en el sistema. Por mi parte, pues nada más con esta... No es todo lo que tenemos, es todo lo que nos da. La isla en la que vivimos te deja sabor a sal. No resulta tan complicado saber cuál es tu lugar. No es todo lo que tenemos, es todo lo que nos da. No es todo lo que tenemos, es más bien lo que nos da. La herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza, humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje, fuente de energía limpia y soberana, tanta riqueza que nutre y que sana, en nuestras manos nuestra libertad, es la desfortuna que tanto nos da. La isla de buena gente, tierra sagrada, sol que me ampara, la isla que a mí me cuida, el mar que sirve de puente no es la frontera, hay mil maneras de verla de vivir. La herencia de un pueblo de nobleza y el mar que sirve de puente no es la frontera. La herencia de un pueblo de nobleza y el mar que sirve de puente no es la frontera.